¡Muy buenas a todos! Seguimos aquí con el Teneralex Y bueno, ya sabéis lo que pasó en el capítulo anterior Que lastimica de 4 horas ¡Ay, ay! Todavía me duele ¡Pechote! Pero bueno, he dicho que este capítulo Vamos a tener acción, sí o sí Así que nada más empezar, nos vamos a tirar aquí abajo ¿Por qué hay un este de grabar ahí? No sé, pero ¿qué tenemos? Un evento de nivel 25, limpiar el área ¡Pues empecemos! ¡Ojo! Mira, enemigos de estos me salieron como 4 o 5 ¡Ojo! Vamos ahí, voy a hacer armadura ¡Vamos! 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 Pues ya estaría ¡Hala! Esto es un guardar De toda la vida de Dios, ¿no? Sí, un camping Bueno, a ver, he visto que desde ahí arriba Había aquí como una especie de almas, ¿no? Y una piedrecilla A la cual vamos a reventar Bien, pues... Sí, sí, sí Eso es Vale Ok Vaya Me demuestro, ¿no? Pues nada Bien ¿Y el último? Gracias Una cosita por aquí Ahí estamos ¡Uy! La pedazo de cofre, ¿no? ¡Cómo mola! A ver, abrimos Texar ¡Uuuh! ¡Mama! Tiras tú Bueno, ¿y qué es eso del Texar? Bueno, pues necesitamos Tres de estos de Texar Para poder hacer Si no recuerdo mal La armadura de dragón Bueno, claro Que esto lo dije en los capítulos anteriores Pero Claro, evidentemente Pues no No lo había visto Bueno, tenemos para hacer Como ya vimos en un capítulo Muy, muy anterior Una especie de armadura Legendaria Bueno, teníamos dos Una es la de dragón Que es la que me voy a hacer Ya solo por el nombre O sea, estaba clarísimo Y tengo una movida Tengo que subir ahí arriba Para poder Ah, se puede cruzar por ahí abajo Vale No, no Pero ¿por qué te confundes de botón? Toda la vida Confundiéndome de botón No mezcléis tantos juegos como yo De verdad O sea, es una auténtica locura Llegas al juego que no es Le das al botón de usar Que no es lo de usar Y... Y zazcafrujifraja, ¿sabes? Vamos a pillar esto de aquí abajo Perdonadme un segundillo Ahí estamos 153 quitamos ya, ¿eh? Una auténtica locura Nivel 27 Eso se... Nivel 27 Se huele a zona nueva Sí, amigos Sí Se huele a zona nueva ¿Qué es todo esto? Vamos a tirar el castillo Bueno, voy a ir formeando cosillas Y cuando llegue a algún puerto seguro Continuamos Otro ventito por el caminito Salva a los soldados Vamos, crack Que te voy a salvar de todo Vamos Eso es A ver Te voy a salvar de todo Pero... Pero... Ojito, cuidado, ¿eh? Venga, yo les stuneo Cuidado Cuidado que la magia no te puedo salvar Cuidado que de la magia no te puedo salvar Que se nos complica la cosa, muchacho Vale, 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 vale Venga, eso es Ahí, aguantamos Eso es Le salvamos la vida Uy, aquí hay de todo, ¿eh? Venga, vamos Level up Perfecto Eso es Venga Ahí A los antimaki les dejamos Porque total Eso es hasta que Le consigan enganchar Ojo, cuidado No, 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 no La magia, la magia No te acerques a la magia, bandido Bueno, pues lo mismo No le protegemos también como yo pensaba O sea, es que Como acercarse a la magia O sea, en este juego la magia está rotísima, ¿vale? Tú te acercas a la magia Y estás fundido en el alma O sea, te funde La magia te funde Bueno, pues llegamos al pueblo Tenemos que investigar, por cierto, todas esas ruinas Que nos lo dijo una señorita Que dijo ¿Qué se esconderá ahí? Podías ir a investigarlo Y le dijimos Claro, ¿por qué no? Nosotros lo investigaremos Y así se quedó un poquito la cosa Pero claro, tendríamos que entregar Aquí cosas, ¿no? Sí Somos muy de entregar cosas Hola, crack A ver He vuelto He reventado todo lo reventable Y nadie lo ha visto Que lo sepas ¿Esa mirada a tu cara? En tu cara lo hiciste Pensé que sentí el aire Volverse más ligero Tal vez me lo imaginé Estás a un paso más cerca de tu objetivo, Kross Efectivamente Y nos dan ahí moneditas Y ya no hay más misiones de este tipo Vale, perfecto Hay un cofre ahí arriba Algún año subiré a por él Pues algún año O subimos ya a por él Vamos a subir a por ese cofre Que llevo queriéndolo coger No sé Como las cuatro horas que jugué el otro día Que no se grabaron y no se visteis Pues como esas cuatro horas Llevo queriéndolo coger eso ¿Sabéis? No estoy dolido No, que va Estoy... Me ha afectado, ¿eh? Me ha afectado A ver, cae aquí Otra esencia eterna Tenemos como tres o cuatro esencias eternas ya Que he recogido por ahí Y todavía no la está Pero bueno Eso debe ser bueno O creo que es bueno Vale Vamos, seguimos pegando bien Vale, bueno Pues de aquí básicamente Tenemos que entrar en las ruinas, ¿no? Pues venga Entramos en las ruinas A ver qué encontramos Que quiero un poquito de acción Tengo pocas potis, ¿eh? También te lo digo Hemos gastado muchas potis Y más que merecidas A ver ¿Qué hay aquí? ¡Uuuh! Mama, una de estas Esto no se rompe, ¿no? Vale Estamos para adentro Oye, ¿puedo? Ah, sí Puedo hacer... Ah, qué guay ¿Y esto así? ¿Tal cual? No, no Vale, tengo que saltar ¿Ok? ¡Ja! Es difícil, ¿eh? Ahí estamos Vale ¡No! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Si aquí no me cogéis ¿Quieres? ¿Quieres? Ahí Que se me ha quedado bugueado Madre mía Esto ¿Por qué le reviento Y me quitan daño? O sea, es una cosa Que no entiendo A ver, cúrate Anda Vale Eso es Vale Manda una llave Creo No, un hacha de mano No sé Me ha aparecido con una llave Vale, perfecto Ok Vale, ha sido un poco Meil con batillo Pero... ¡Ja! Gracias Necesito Una llave Ya ¿Y dónde me das la llave? ¡Ojo! Juraría que antes Se había cogido una llave Pero bueno Si me dices que no Ok Ok Vale Ahora esto está abierto Pasamos aquí No, no Sal de ahí Sal de ahí Que la magia quita mucho Bro Vale, vale, vale Eso es Eso Esto que me... A ver, está chulo Porque es otro modo de combate Pero me vuelve todo loco Ya estaría de una Eso es Y ahora vuelvo por aquí Te reviento a ti A ti Y ya me dais la llave ¿No? ¡Ole, ole, ole! Llave puerta, llave puerta ¡Uf! Por los pelos ¿Estamos? Ahí estamos Bien, bien, bien controlado Bien controlado Ahí estamos Eso es ¡Vámonos! ¡Otra más! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Uh! Vale No has lanzado magia Me parece perfectísimo Dale a los dos Dale a los dos Dale otra vez Dale otra vez Dale que es tuyo Dale que lo quiere Dale que lo sabe Dale que lo tiene ¡Ojo! ¡Un boom bondado! Mira, a ver si estamos más lejos Crack A ver, salta Eso es Venga, uno Dos Y tres Arreando Perfectísimo Perfectísimo Venga, vamos Venga, vamos Que se escondrá la puerta Número tres Me caigo Me caigo Porque esto es un poco Me De me Vale, ahí Más pociones Está bien ¡Ay va! ¡Madre mía! ¡Una chaval! La que me ha dado Pues no sé si tengo con Con pociones suficientes Para esto, ¿eh? Vale Voy a encargarme de este Ok Vale Vamos a cargarnos a este Eso, le quitamos la magia Le reventamos No, estoy aquí Eso es Me voy No me das Vamos Bueno, 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 bueno Lo que hemos dado ahí ¿Lo tenemos todo? Lo tenemos todo Venga, para adentro Ojo Vale Y una esencia eterna Ok Ustedes prefirió Un tech de esos Que necesito tres Comprar lo cuesta Setenta y cinco O sea, no Setenta y cinco No cuesta cinco mil monedas Que son prácticamente Las que casi llegamos A tener Y ya he conseguido uno Con lo cual me gustaría Conseguir un par más Pero bueno A ver Ya está Ya hemos investigado esto Ya hemos cogido Lo que teníamos que coger Se lo vamos a entregar A la bibliotecaria A ver si la encuentro Aquí Vale, está aquí Así que vamos Para adentro Eso es Es que con lo épico Que fueron los capítulos Anteriores Vaya Te revisaste la movida Y estás sano y salvo Por supuesto ¿Encontraste algo bueno? Tenía buenos tesoros Solo esta religión Y algunos vecinos Que lástima Pero tomar esa reliquia De verdad pensé Que había un tesoro escondido De todos modos He escuchado rumores De que hay más bóvedas A través del reino Tal vez tengan un tesoro Si bebes con tiempo Durante tu viaje Vale, busquen las bóvedas Creo que te está mintiendo Bueno Ten cuidado Adiós Tiene cara sospechosa Cara sospechosa Hay aquí un cofre dentro Entremos dentro pues Arriba del todo ¿No? Cojamos un cofre dentro Terminemos de husmear En las casillas De esta gente Ahí lo tenemos Cien monedillas Bueno Pues oye Ni tan mal ¿No? De gratis Ya sabéis que lo gratis Nos gusta Salimos por la alfombra No por Dios Salimos por la puerta Ok Vale A ver Antes de irnos Porque yo creo que de aquí Vamos a tener que ir A hacer un viaje muy especial Vale Vamos a grabar A tira donde puedo comprar Las pociones ¿Verdad? Sí Vale Compra unas cuantas Uh Tengo para comprar Un tech de estos Vale El techsar Esto Vale Cuesta cinco mil Tengo cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro Hemos conseguido uno Voy a comprar otro Y esto dirás Recuerdanoslo Porque no me acuerdo muy bien de que iba esto De los techsar Y la armadura legendaria No os preocupéis Yo Mira Os lo recuerdo Básicamente tenemos Dos armas legendarias Y dos He dicho que son legendarias Porque son amarillas Y es lo típico Vale Que el amarillo suele ser lo legendario Entonces tenemos La de las llanuras de Wolken Te da más treinta y ocho de vida Veinticinco A defensa de magia Y quince críticos Y cuarenta y ocho a larga distancia Con un ocho de escudo de defensa Y luego tenemos La que viene a ser La armadura del dragón de las llanurias Que te da cuarenta y ocho Veintiocho De hecho Esta nos da Menos defensa Menos No crítico Es lo mismo Nos da Más defensa Más daño Y más vida Con lo cual me parece perfecto Y el crítico es el mismo O sea que insuperable Así que quiero esta armadura Pero para eso necesito La armadura de las llanuras de Wolken Que no me había fijado Hasta ahora mismo Interesante Claro que para eso necesito Tres Texar Que son las que ya tengo O sea que puedo coger esto ya ¿Y la espada puedo cogerla ya? No ¿Por qué? Porque necesito Lámina de las llanuras ¿Y cuál es la lámina de las llanuras? ¿Será la primera De la primera zona? Esa sí que podríamos conseguirla Uh ¿Habrá que combinar todas? ¿Y hacer un super espadote? Vale Necesito esencias de muerte Tengo ocho de quince Necesito más Vale Bueno pues si para esta O sea si para hacer esta Necesito esta Y esta ya puedo comprarla Pues ya tengo una ¿Vale? De hecho me ha dado un logreto ahí Todo guapo Ok Así que ahora necesito Las tres Texar Perfecto Y para esto necesito Empezó en el Walker Armadura del dragón de las llanuras Para hacer esta necesito Ojo Interesante Interesante Bueno necesito tres Texar Otra vez de estos Con lo cual ya iremos consiguiendo más Vale Poco a poco y con calma Bien El hecho es que vamos a ir a por el teleport Y vamos a salvarnos Por el teleport Que estaba aquí al fondo Nos vamos a ir de esta zona Que ya está terminada Ya hemos terminado Haven Una lastimica de verdad Lo último Es que no puedo parar de lamentar Es que Tengo el pechote herido eh Tengo el pechote herido Me ha dolido bastante El tema de que no se haya podido grabar Los tres o cuatro capítulos Que saqué De las cuatro horas Que estuve trabajando ahí Como si no hubiese mañana Pero en fin ¿Qué se le va a hacer? ¿Lo llevaré conmigo? Sí Soy un lamento Lo sé Bueno a ver Vamos a ver Todas las misiones que tenemos ahora Nos llevan Tanto a la zona esa primera Que encontramos ahí En The Fuser Que sería esta zona de aquí ¿Vale? La de arriba del todo en el medio Y luego tengo algunas En Field Ruin y tal Pero vamos a irnos a esta Vamos a irnos aquí Porque ya tenemos el nivel necesario Para poder entrar por aquí Y reventar Recordar que aquí teníamos que descubrir Las historias de las antorchas De las estatuas Perdón Esa como esa que vimos ahí He grabado allí Vuelvo a grabar aquí Bueno si grabo aquí Voy a salir No hace falta que hagamos más Perfecto Ya se graba Y mi pregunta es ¿Aquí qué puedo conseguir? Uriun Uriun Tal Vale La más tocha de aquí Dijimos que era esta ¿Verdad? Esencia de tech Una Madera roja Y mineral Uriun Ya ya sé que no tengo Es que esto 612 Que quizás sabéis La amarilla estaba bien Pero es que esto What the fuck Man Vamos a por esto Vamos a por esto Esencia de tech Necesito una Madera roja Y mineral Lurium Perfecto Vale pues A reventar Mira de este De este mineral Ya tengo aquí dos Con madera roja Bueno 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 Dale un poquito más cerca Ahí Vale Aquí ya teníamos misiones así que vamos a ir activándolas y no me entretengo mucho más Que si no pasa el tiempo Vale has encontrado la cabaña de wolf Vale Vale aquí tenemos que encontrar la cabaña de wolf Bueno es verdad os lo voy a leer porque claro esto de Dice bueno nos pidieron desde Haven que investigásemos a Tinkertow Que dice que en la oscuridad yace en las Beowulf Wolf ¿No? Un bosque que hay por aquí Dice Encuéntrate con wolf que vive en la entrada oeste O sea y es con el que hablamos yo creo básicamente Va a ser con el tipo este Si Perfecto Así que vamos a hablar con él De nuevo De nuevas Vamos a ir para arriba Eso es Y para adentro Vale ok Y él ya nos dio la misión Pero bueno tenemos que hablar con él Encuentra los monumentos del cañón Vale perfecto O sea que esta misión ya estaría hecha Has encontrado la cabaña de wolf Bam Más misiones Aquí vamos rápido Sé que esto es así Va todo fluido Sabandijas Esto es en la zona de aquí abajo Nada Esto es más abajo todavía Leyenda de los caídos Cuatro monumentos Vale a ver a que volver aquí también Pero bueno Hoy no lo vamos a hacer No vamos a volver ahí Hoy vamos Vale que tengo que volver a ver Lo de los monumentos Me pone uno de cuatro Ya he investigado este Le volveremos a dar Por si acaso Ya está No hay más historia Aquí este ya está investigado Así que hay que buscar Cuatro monumentos más Voy a darme un voltio Por la zona A ver que encuentro Vale avanzando un poquito Más para adelante La verdad es que Tampoco mucho Mira ahí tengo unas ruinas Y ahí tengo otro monumento Así que vamos a ir A por ese monumento Vale nivel 40 Sobrevivir Tenemos nivel 29 Un poquito de acción Para terminar va Verá la que no va a nadar aquí Tengo que sobrevivir Pero tengo que sobrevivir Matándole Esto es cabeza de alce Vale esto Esto se complica mucho Ojo escudos de oro Que me llevan Vale Esos son como los goblin Que saltan ahí a lo loco Así que me parece bien Porque mientras que salten a lo loco No me matan Si no me dan Claro Como me caiga uno de esos encima Estas Estas que sobrevivo Vale Ok Bien 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 Vale Otro por aquí más Nuevo Uf chaval Si tú me das Dale ahí Dale ahí No Uf Ya ves Ya ves Ya ves Ya ves como me ha dejado No no Magia no Magia no Vale 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 Hasta luego crack Me ha cazado una ¿No? Venga Oye pues he aguantado bastante Para que me saquen Como 10 niveles ¿Eh? Si Queremos volver No me ha quedado Lo último Vale Bueno pues Completenme Porque ha sonado Bien Bueno da igual Vuelvo a reparecer Voy a volver a avanzar Hasta la Es que claro Está lo del evento Pero si leo lo de la Me no pasará nada Venga vamos a volver al sitio Bueno amigos Vuelvo a llegar La estatua Leíamos que nos tiene que decir Ay de verdad Esto había que traducirlo entero Que es una lastimita El tener que traducir esto entero Pero bueno vale Da igual Lo traducimos si hace falta Lo que haga falta Vale Hay un monumento Con una inscripción A ver que se me ponga bien La ruptura de la tierra Y los 7 La ruptura de los 7 Y los ¿Cómo? 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 La ruptura de la tierra Y el árbol El árbol cortado Vale Leer más Dice por aquí Los ejércitos del rey muerto Crecieron Es Este Vale Muchos Eh Buenos números De alimañas Eh Duendes Mech Y muertos Enjambraron Se Sembraron la tierra Y Luego se llenaron De temor O sembraron Sí Sembraron la tierra Yo creo que es así Bien Dice Su honor de guerrero Ardieron Con ira y odio Cortaron las raíces del mundo Ya sabéis que la traducción Es un poco me Y yo más o menos Intento darle un poquito De sentido No a lo que viene a ser La historia esta Las raíces de Aventinity Que alguna vez Llenaron esta tierra de vida Ahora acabaron rotas Por el temor Y la lucha El Una vez hermoso Southern Glade Despojado de su conexión Con el árbol de la vida Se convirtió en Los Southern Sands Y aquí Como siempre Nos ponemos aquí Con los guerreracos Estos Cuidado de no meternos En esa zona Que se nos puede complicar La vida mucho Vale 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 No Ahí no puedo ir Tírales una No Para otro lado Hombre Para otro lado Es que la Virgen Santa No voy a ganar Para calabazas Ok Ok Pues ya estaría ¿No? Vale Ya tenemos el segundo Monumento Acabamos el capítulo Haciendo esto En condiciones Para que me van a dar Otra vez Pero bueno Venga va Vamos a intentarlo de nuevo Que no pare la fiesta Dale caña Vale Hay que Tener mucho cuidado ¿Vale? Voy a salir A ver Quiero darle Al mago Ya está Es que en cuanto me cacen Una me revientan Loco Si, si Remátame Remátame Damelo todo Sabéis lo peor Que yo ahora voy a tener que volver Leerle a esta Volverla a matarles Si Me la juego mucho Me la juego mucho Pero bueno Es lo que tiene Un poquito de acción No está nada mal Que no sé Sentía como que me faltaba Un poquito de acción En el capítulo de hoy Bueno pues Nos hemos trasladado A la zona nueva Vamos a ver el tema De las estatuas A ver que nos dicen Que nos comentan Entre todas las historias A ver que se juntan Y bueno Nos vamos viendo poco a poco Con más Así que espero que os haya gustado Y en el próximo Más y mejor Adiós Chao